bueno seguimos ahí con los lenguajes acá que han cambiado totalmente en el canal del salvador go por ahí tenemos las voces de los muchachos así es ahora venimos con otro otro hablado dijo que allí le gustaron a todos los suscriptores dándole todas las bienvenidas allí a todos los suscriptores que no se los pierdan allí los videos que van a estar bien seguros allí allí en las casitas donde quieran que estés seguros que así se va a poner bueno en uno que viva caballito van a estar bien seguros en los videos allí los van a ver en la pantalla de 30, 40, 50 pulgadas allí pueden ver los videos ah en el león uno quiere una pulgada se puede tiene una moladita ahí, tiene una moladita hombre como reloj así hay muchos y se pobreza ahora solo aquí en el salvador tenemos allá en los Estados Unidos la plasma o como así díganme me divierte ahí vienen los videos del salvador go ahí vienen los videos del salvador no ay ahorita cae donde está el salvador go en la aguja esa en la aguja esa en la aguja esa en el extranjero está cayendo nieve allá Ciro este minuta con limón dijo está cayendo bastante solo de ganarlo y comerlo no pues compadres al rato vamos hacemos minuta con limón también nosotras vamos a ver lo posible vamos a ver lo posible vamos a ver lo posible hasta esa porverera los vamos a levantar pero nos hemos mojado y nos hemos llevado a México y en México hay nieve no pues yo los invito a ver ellos a México bueno y como le ha ido ahí a la de las trencitas a la carmelita no pues compadre yo a uno les entiendo muy bien así si pero ahí estamos mi labo mi labo yo pensé que era mexicana pero es gringa no entiendo el español esta no es que no sabió bien como hablaron todos ella es mexicana dijo no pues ahí esperando que les guste pues nuestros nuevos lenguajes a todos los que nos están viendo pues aquí estamos haciendo medio la cacha cuando decimos la cacha de qué clase de cacha nos referimos no pues estamos haciendo un intento por aprender algo nuevo porque si hablamos de cachas hay varias cachas no puede ser bastante de cachas este es un tipo de cachas, se los vamos a mostrar para que estén ignorantes entre los lugares hermosos acá de el salvador que les podemos decir a los amigos que nos ven a través del canal no, yo les puedo decir que el salvador es bien bonito el salvador a mi me gusta, el salvador aquí he nacido, aquí he crecido pero yo pues quiero ir a otro país pero no me quiero ir a chotear no me quiero ir a allá, por ejemplo en México es que en lugares siempre hay cosas allá, que bonito yo quiero ir pero no me voy a chotear pero yo pues no me olvido que hay del salvador el salvador es bien bonito yo les doy la invitación a los amigos suscriptores que deseen que en su tiempito se vengan a chotear aquí les vamos a poner una hamaca, frijoles les vamos a poner para comernos una tortillita pues aquí en el campo usted sabe que nosotros somos pobres pues y está bien perro aquí la situación aquí en el salvador que es lo que le gusta más del campo aquí señor Chilín a mí lo que me dice aquí el campo es el ambiente que uno sale para allá pues libre pues para allá pues bien ver como pues aquí en el campo hace libertad pues aunque hay pobreza pero pero uno no está libre de nada que tan cierto es que en la casa no es libre? bien también pero como donde se siente más libre usted en el campo o en la casa? no 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 si no 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 pues compa no se vaya a dejar que le hagan el que son chinos porque estos bichos son malillas cuantas veces se lo han hecho a la mexicana no pues a uno no compa eso no me gusta es que no me lo hiciera dijo pues yo no me lo hiciera dijo ella venía preparada por si le querían hacer el bolado no puedo leer la idea para la próxima no me pongo el calzón ellos no han dado los calzones como ellos usaron hojas de ah de higuero no de esos de pambo o malanga las de quequech que queda no pues comadre pasan todo el día arrancándose deja tosas de pan caliente yo trabajo compadre es como don chile dijo don chile dijo cásate conmigo mi amor porque mi plato va a lavar porque el plato no compran no quedan hojas de papa malanga es como el amor es natural cuando uno le mete el pastel los nombres le da los pastel es hoja de huerta y es normal para uno no pues eso es lo bonito de aquí de el salvador pues que donde sea se agarra en mexico yo creo que no se ven en las culturas a mi lo que dice eso no lo digas pichan o cualquiera te quiere agarrar hay malos entendidos pichan no digas eso mejor me la voy apartando a la comadre porque dijiste que a ver es la viña de se le da pichan es la comadre como que anda de paso cascos ligeros es la viña mala mandada no hombre compadre es que yo pensaba que es decirles que se agarraba la comida como se agarra? pues aunque sea en una hoja compadre claro en la pura mano también es la viña de las personas de aquí del campo es la viña de la comida dijo ah esta viña es guerrera ustedes no eran los guerreros bien dijo es de los guerreros pues que va ahorita solo ahorita aprovechemos ahorita aprovechemos aprovechemos a este pobre inocente dijo no puede que esta conchiendo dijo vámosle vámosle para violar a los chicos hoy me trajele un lantero no puede no puede él dice que tampoco se ha puesto calzón no andaron tampoco dijo no 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 Maiona marina y harta 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 hab upp ¿Sin seguro? ¿Sin seguro el caballito? Sí, sí, seguro que sí ¿Sin seguro? ¿Sin seguro se llama? ¿Sin seguro? ¿Sin seguro? No pues que el nombre que tiene ese compadre es seguro que sí R No, R no diga porque va el caballo Me va poniendo este niño Me va, me va, me va Me va la palabra que este caballo es bonito No, este niño Este niño No me iba aprovechando Este niño es caballo, pero caballo es raza Fíjesele a ver, miren No puede creerlo Que yo tenía allá en el rancho Este hijo el maya es cara larga Miren este caballo Bueno la yegua que tiene mis hijos Una yegua jeca Ahí la cara Cuidate, cuidate porque este bicho con toda raza Porque ya ves que es de raza Lo único que quieren En un pasto más verde Más engorne No, pero Decirlo a los mexicanos que ellos los manzaron No puede creer que yo dije que eran de las que tenía allá en el rancho De los que los manzaron Pero no los montaron No es capaz de que llevaba el caballo con el rancho Y yo los llevo No digas nada No digas nada que este montado porque te puede salir por la pantera rosa No digas nada ¿De estos caballos venía usted allá en México o por qué madre? No puede compadre Esos eran... pero son muy... No le creabas No le creabas porque... Yo una de mis ilusiones era ir allá a conocer México Porque es que hay unos caballos bien mergones Pero yo... Yo pierdo la fe de que... Ni hay caballeros o muerto Y yo... A mi me han dicho... Son callejeros mitados con aguacateros Me han dicho... No puede compadre Hay que llenarme enfrente No, pero lo que no sabe es que... Ah, pues mejor no voy a México Yo que no sabe es que el caballo indio es largo de todo Si, las caras eran bastantes Adílame... 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 Digo... ¿Los cabroson? Adílame... Un caballo abro Mirenании... Abro... Y en la... El anas de caballo... Larguita... ¿Cómo es eso, compadre? Abro o cabro? Adoani... Ok, los muere... Le ponemos freno... Las bolas la rely... Y yo le he ponido el desp app ó... Te dije que tenés que desplazar... He parado con este... No tensión... ¿Puedo cofí? El problema que anda es que el tapón no anda bien flujo, es desgraciado. Por eso es que andan en apuro, compadre. Bueno, pues ahí tenemos los lenguajes de los chicos del canal del Go, muy diferentes. Así que seguimos ahí en las prácticas y decirles que lo disfruten. Y nos vemos ahí en el próximo muchachos.